¿Por qué entutelar a EPM todas las violaciones de derechos, principalmente el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, que están en este momento siendo vulnerados por empresas públicas de Medellín? El movimiento Ríos Vivos ha interpuesto múltiples tutelas, esperamos que en esta ocasión la justicia tan amañada que se tiene en Antioquia logre superar el sesgo que tiene de ver una empresa maravillosa, una empresa que nos ha generado toda esta destrucción. Las pruebas que estamos presentando para esta tutela es precisamente todas las fotografías, los videos, los testimonios y la crueldad de lo que ha significado el proyecto hidroeléctrico de Urituango. La ausencia de posibilidades de regresar al territorio, aguas abajo por el riesgo que significa y aguas arriba porque todo está inundado. ¡Gracias!